Hola, buenas tardes amigos, como todos los viernes estamos aquí en Radioya.es para ofreceros el programa Víctimas del Odio y dentro de Víctimas del Odio estamos en el tiempo de la entrevista. Hoy tenemos a un personaje súper popular, se trata de Pablo Martín, el hombre que ha ido andando desde Santiago de Compostela hasta el Vaticano para hacerle entrega al sumo pontífice de cartas, cartas pidiendo la custodia compartida, cartas pidiendo que se atienda a los niños, cartas que ayuden al Papa a comprender el delirio que algunas leyes que hay en este país han provocado y que están provocando el que los niños crezcan sin padres, que los niños crezcan dentro de la alienación parental o que los niños, como ha pasado recientemente, sean asesinados por su madre porque la custodia se la van a dar al padre. Todo este tipo de cosas que son tan cercanas a nosotros, que vivimos tan cerca, resulta que hay las grandes personas, las personas que ocupan puestos importantes, quizá en algunos momentos están desconectadas y desconocen esa problemática. Y bueno, para que esa problemática fuese conocida por el Papa, que es el jefe de Estado del Vaticano, pero también el líder de la Iglesia Católica, la Iglesia más importante a nivel mundial, pues Pablo se ha hecho un montón de kilómetros andando desde Santiago hasta el Vaticano. Y ahora pues vamos a darle aquí la bienvenida. Pablo, buenas tardes. Buenas tardes, José. Bueno, pues veo muy serio a Pablo. No nos comemos a nadie. Yo sé que ya estás acostumbrado a los micrófonos. Pero bueno, nosotros somos unas personas que estamos muy comprometidas con esta causa. Tanto Jesús como yo somos también víctimas del odio, de ciertas leyes que son las que han provocado el problema de los niños. Y tú has caminado por los niños camino del Vaticano. Y como siempre hacemos en nuestro programa, yo presento, pero es Jesús, Jesús Muñoz, que está aquí a mi derecha, el que te va a preguntar. Buenas tardes, Jesús. Buenas tardes, amigos. Y bienvenidos un día más a Víctimas del Odio, de Radio Ya. Y ya infinitamente vuelvo a dar las gracias a esta magnífica cadena por darnos su oportunidad, como en un día de hoy, de poder entrevistar. Y me permito el lujo de poder dar la mano a quien para mí ya es un héroe, Pablo Martín Mora, que ha llevado en la mochila a miles y miles de familias, representando el dolor de muchas de ellas, para que el Papa sepa un poco lo que estamos viviendo en este país cuando a un padre le separan de sus hijos. Así que mil gracias por darnos la oportunidad, Pablo, de poderte tener aquí hoy, para que nos cuentes un poco cómo ha sido esa idea, ese proyecto y cómo ha terminado. Bueno, pues Jesús, los trastos de matar. Hoy no estás en el rincón. Hoy no estoy en el rincón. Te has escapado del rincón, pero yo sé que el sitio donde estás va a ser estupendo para que tú lleves una buena marcha con el amigo Pablo, que es lo que le gusta, es un marchador de fondo, y luego vamos a dar una sorpresa a nuestros oyentes y nuestros televidentes, porque vamos a tener entrevistas, o sea, dentro de la entrevista va a entrar gente en directo por teléfono, que conoce a Pablo, que conoce a Jesús, que están al tanto de esta situación, y sobre todo gente que ha hecho a lo mejor un trocito del recorrido con él, ¿no? Hay mucha gente que le han llevado en el corazón, no nos han podido estar, yo me hubiera encantado, me puse en contacto con Pablo para poder asistir a un viaje, pero por estructura de familia, por temas de trabajo me ha sido imposible, te pido disculpas públicamente porque me ha sido imposible, Pablo, pero sé de mucha gente que te ha acompañado, he hablado con algunos de ellos a lo largo de estos días del viaje, me han contado barbaridades sobre lo que has sufrido, me han llegado palabras, porque no he querido ver imágenes, más que los vídeos que hemos visto todos, pero sí me gustaría que luego nos contaras un poco de esas penurias que has pasado, que seguramente las has llevado en el corazón, has tirado con todo como suele hacer todo guerrero, y vamos a empezar la entrevista para no perder mucho más tiempo, y en primer lugar para la gente que te conoce, que somos ya muchos, pero habrá gente que no te conozca, ¿quién es Pablo Martín Mora? Pues Pablo Martín Mora es un padre de mellizas, Laura y Amanda, que lleva cinco años intentando que Laura y Amanda tenga el padre que le corresponde, un buen padre, y que el sistema hoy en día no le deja tener un padre, un buen padre, y ese es Pablo Martín Mora, un luchador que ante la frustración tan grande de luchar cinco años con el sistema, intentando ponerle tiritas emocionales a mi hija, para intentar sollevarle el maltrato institucional que están sufriendo los niños en los condiciones de familia, yo me he dado cuenta que durante cinco años mi bandera es muy simbólica, aquí tenemos la imagen, una de las banderas, si no me equivoco Pablo, esta es igual, es una réplica de la que se ha entregado al Papa, la original está entregada al Papa, llevaba aquí cinta de pintor con traducciones en francés y en italiano, que era la frontera que iba pasando, y estaba destrozada, destrozada, porque yo siempre la llevaba en alza, para mí era un orgullo llevar la bandera en lo más alto posible, por lo tanto cada vez que cruzaba una zona arbolada, yo llevaba la bandera y me tiraba hacia atrás. Cuéntanos un poco qué significan los iconos de esta bandera. Mira, esta bandera en vez de llamarse Camino a Santiago, se llama Camino al Vaticano, y tiene un sentido que es el camino a la inversa, ¿por qué el camino a la inversa? Porque yo llevo cinco años luchando según los esquemas que me propone el sistema, que es metafóricamente andando hacia Santiago, cumpliendo las leyes, cumpliendo lo que me recomienda mi abogado, lo que recomienda los jueces, y después de cinco años he hecho todo lo correcto, todo lo correcto. Pero me he dado cuenta que cada vez que hacía una actuación judicial o seguía sus indicaciones, surgía el efecto boomerang. Me alejaba cada vez más de mi hija, no me lo explicaba, o sea, si yo hago lo correcto, lo que me dice la jueza, lo que me dice mi abogado, ¿cómo es posible que cada vez tenga a mi hija más alejada? Que a ver qué pasaban los años, la tenía más alejada. Entonces propuse hacer algo distinto, andar en sentido contrario. Para cambiar las leyes o para cambiar el sistema, uno tiene que a veces tomar una decisión y ir en sentido contrario. Y eso es lo que hice yo, hacer camino, el camino desde Santiago al Vaticano. ¿Por qué hacia el Vaticano? Porque después de intentar hablar aquí con las máximas autoridades, nadie me hacía caso a quien iba dirigido mi camino, hacia el máximo representante de la Sagrada Familia aquí en la Tierra, que es el Santísimo Padre, el Papa Francisco. Yo quería manifestarle al Papa Francisco y a los demás países cruzando la frontera de Francia, Italia y el Vaticano la problemática que tienen aquí las familias que, desgraciadamente, están inmersas en un contencioso. Supongo que esta imagen es la representación de la familia, tus dos pollitos... Eso tiene símbolos, o sea... Y el símbolo de Superman. Sí, pero vamos a ver, estos son iconos de casos muy graves, ¿no? El símbolo de Superman es de un afectado que, desgraciadamente, cuando tenía diagnosticado un cáncer terminal y la mujer estaba embarazada, la madre le pidió el divorcio, es un contencioso, tanto que el muchacho solicitó cremencia a la jueza, al juzgado, para que pudiera conocer a su hijo, recién nacido, en el proceso de su enfermedad terminal, ¿vale? Y poderse despedirse, ¿no? Conocerlo y despedirse, el sistema no le permitió eso. Es de una crueldad del sistema tremendo, tremendo, bárbaro, bárbaro, ¿vale? Después os llevo el símbolo de Super David, ¿vale? Super David. Super David. Y estos dos pollitos es una madre que al principio quiso colaborar conmigo y me dio un ingreso, ¿vale? Falió espontáneo, me ingresó 35 euros. Dice, pero si ya sabe que no pido dinero, dice, no te preocupes, la bandera es tuya, o sea, te regalo la bandera, ¿vale? Y significa a su dos hija, su dos hija que no la puede ver durante año. Tenéis aquí una dirección URL que se llama http2.2 barras facebook.com caminando al Vaticano, caminando por los hijos, y vamos a seguir conociendo quién es Pablo y por qué ha hecho esta barbarie o heroicidad de este gran viaje hasta entregar las cartas al Vaticano. A lo largo del vídeo veréis banners con, bueno, como siempre digo, la relación con redes sociales que tenemos en el programa, teléfono de contacto, y en la descripción del vídeo vais a ver un poco todos los vídeos a través de la página web que ha hecho Pablo y la gente que le ha ayudado de vídeos enlaces de el sufrimiento, el apoyo, las lágrimas y el triunfo total cuando hay una imagen que se ve entregando a Pablo un saco de cartas de muchísimos padres de este país. Para la gente que no lo sepa, Pablo, igual que puede ser que alguien no te conociera, ya sabemos por qué te llamas Pablo Martín Mora y qué es lo que has hecho, cuál es el motivo por el que hay algunos que te pueden llamar loco, otros que te pueden decir iluso. Yo para mí, lo he dicho siempre, igual que el otro día catalogué a Raúl del Río, Raúl Pascual del Río, por recuperar su hija secuestrada en Polonia durante dos años, felizmente ya está aquí en España. Para mí, tú eres otro de esos héroes anónimos que ha conseguido dar el salto, tu cara ya es conocida en muchos medios, gracias a Dios, la gente sabe por qué Pablo ha hecho esta barbaridad física y mental, que no es nada fácil, yo puedo asegurar, le conozco relativamente poco porque nos conocimos en la manifestación de mayo, pero viene una persona negada y que tiene muy claro, dijera lo que dijera, Pablo lo iba a hacer. ¿Por qué decides hacer una cosa como esta? Jesús, primero dos cosas. Todavía yo he conseguido mi objetivo, que era llegar a Roma en la fecha prevista y entregarle las cartas en mano al Papa, pero eso no es un triunfo, es un triunfo parcial, es un paso más, porque todavía no se ha conseguido nada. Por lo tanto, yo ahí, bien, hemos llegado, hemos dado el paso inicial, hemos conseguido darle las cartas al Papa, pero ahora hay que conseguir algo, algo, algo que empieza a cambiar la situación que está sufriendo nuestro hijo. ¿Vale? Después, hoy, fíjate, hoy creo que es el día 10 de septiembre, ¿no? Hoy es 11. 11. Ah, bueno, pues ayer fue el Día Nacional de los Trastornos Mentales, creo que era el día 10, ¿no? Sí, efectivamente, una fiesta. Una fiesta, tal y cual. Mira, esto no es una locura, vamos a ver, hay que tener la cabeza muy bien amobrada, ¿vale? Para cumplir un calendario durante 100 días, salir solo, solo, con medio económico apenas nulo, ¿vale? Y llegar a… Es una distancia larga. Para hacer un trayecto tan largo tiene que tener dos cualidades. Primero, son 3.000 kilómetros, tiene que tener una formación física, una cualidad física, por lo menos. Yo corro en montaña, por lo tanto, ese problema a mí no… Yo creía que lo iba a superar, ¿vale? A pesar de que llevaba a mi espalda una mochila de 20 kilos. Creo que los legionarios, creo que entrenan con 20 kilos a la espalda, ¿vale? Sí, además hay una imagen por ahí que llegasteis a pesar de una báscula. Sí, sí. A pesar de la báscula, 18.50, pero no llevaba agua y no llevaba comida, ¿vale? La mochila podía rondar entre 18 y 20 kilos. 20 kilos, incluso 24 kilos. Claro, subir montaña, subir cuesta con una mochila de 20, 22 kilos, hay que estar bien. Pero para llegar a una distancia en fecha tan larga hay que tener mucha pasión, tirar mucho de corazón. Y yo no podía defraudar a los niños. A mí la gente me ha dicho, te habrá surgido un mogollón de dudas. Dice, me ha surgido mucha duda. Es llorar muchísimo durante el camino, ¿vale? De frustración. Pero no tenía ni una duda que iba a llegar en fecha, porque no podía defraudar a los niños. Yo iba a llegar sí o sí a Gatas, ¿vale? Cojeando como fuera, pero mi objetivo iba a llegar. Esa duda no me surgió en ninguno de los kilómetros, dos, tres mil kilómetros, en ningún de los momentos. Y he pasado un momento muy, muy duro y con una dificultad tremenda. O sea, de andar por una autovía de doble sentido a donde no había arcen y había guadarraíles. O sea, había un conductor despistado. Yo llevaba una mochila, una bandera, ¿vale? No tenía escapatoria. He dormido en calle, he dormido en banco, he dormido en el suelo, he dormido en situaciones muy, muy delicadas, ¿vale? Que no sabía si el día de mañana podía estar en condiciones. Iba a aparecer con mochila, si mochila. Tenía una manera de dormir, ¿no? Yo dormía en un banco, por ejemplo, me metía en el faco de dormir y ataba una cuerda corta a la mochila y a una de las manos, ¿vale? De tal manera que si alguien intentaba actuar de la mochila, claro. Y en la otra mano, no, el otro lado tenía un pequeño cúter, ¿vale? Que era algo para poderme defender o intimidar a alguien, ¿vale? Era un resorte, como un resorte. Mi mochila era mi ilusión. Tú no te ibas a llevar mi mochila, sí o sí. Y yo no sabía lo que me iba a esperar. Un tío grande, un tío pequeño, no sabía. Pero ahí estaba. Lo digo que hay que tener una mente muy bien amuebrada, ¿vale? Para superar el cansancio y los contratiempos del día a día. Hay mucha gente que hace el camino de Santiago a Roma, en sentido, en sentido, no, perdona, de Roma a Santiago y de Jerusalén a Santiago, ¿vale? Hay gente, eso se puede hacer, eso yo no iba a inventar nada, ¿no? Pero hacerlo en sentido contrario, hacerlo con una mochila de 20 kilos y llevando miles de cartas o cientos de cartas, eso era llamativo. Y cruzando fronteras con esa protesta y con una bandera así de grande. No, 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 no. Con un mensaje significativo, que era el derecho de los niños. Era caminando por el derecho de los niños. Vamos a ver. Yo intentaba llevar una idea que llegara al Papa. Yo he tenido muchos problemas para pasar la bandera a la Plaza San Pedro. A mí me han llamado la policía de Roma, ¿vale?, y la policía suiza, ¿no?, y me han dicho, vente usted conmigo, recoge la bandera, me ha identificado, tal y cual, ¿no? En llevar un mensaje como la ley integral de violencia de género, el SAT, o que usted era compartida, era polemizar. Pero nadie se iba a oponer a lo que es al artículo 9 de la Convención sobre el Derecho del Niño, de UNICEF. El artículo 9 es tan básico, tan básico, que nadie se puede oponer a él. Que dice que todos los niños tienen derecho a vivir con su papá y con su mamá. Y en casos de separación tiene derecho a tener un contacto directo con ambos. Y el Estado firmante que lo tiene que garantizar. España no lo garantiza, España lo dificulta. Por ejemplo, yo no veo a mi hija ahora mismo, no tengo un punto de encuentro familiar, pero no porque yo fui a un padre peligro, fui a un mal padre. Es porque la niña, en el informe del equipo psicosocial, en el informe médico legal forense, dice que la niña está alienada en el discurso materno. Y tiene alimento social en el entorno materno. ¿Vale? Pues, como yo he recurrido a casación, el informe está en Madrid. No vuelve a Santa Fe. Cuando no vuelve a Santa Fe, no me afina a punto de encuentro familiar. Entonces, es un maltrato institucional. Llevo 12 meses sin ver a mi hija, ¿vale? Porque el informe no regresa al juzgado de Santa Fe y el juzgado de Santa Fe no lo voy a poner con la familia. Exactamente lo mismo. Cuando se produce una denuncia tan bárbara como que yo puedo matar a mi hija o poder abusar sexualmente de mi hija, ¿vale? El juzgado me hace un régimen de visita sin pernocta. Se tarda dos años en hacerme un informe psicosocial para decir que fue un gran padre, que mi hija no tiene ningún síntoma de ser niñas que hayan sufrido abuso o maltrato, ¿vale? Y que tengo mayor capacidad de cuidar que la madre. Yo te hago una pregunta absurda, seguramente que es una pregunta absurda, pero tú y yo vivimos en Españistán. No es España, es Españistán. Yo le llamo el mundo al revés. Vale, no vivimos en Irak, en Guatemala, no vivimos en Burkina Faso, ni vivimos en, yo qué sé, Venezuela o Cuba. Vivimos en Españistán, que tiene sus virtudes y sus defectos. Como padre, como persona, que pagamos impuestos en este país para que la administración funcione bien, yo hago esta pregunta muchas veces y la hablo con José Antonio y es, ¿qué respuesta podemos darnos a nosotros mismos y qué explicación encuentras, Pablo, para que el sistema judicial nos dé la oportunidad de hacernos una apretación psicosocial y tarde dos años? ¿Qué respuesta tienes? Sí, mira, yo tengo la respuesta, vamos a ver. Es muy fácil, la respuesta es muy fácil. Lo que pasa, yo siempre intento, cuando le explico este tema, yo he predicado en el camino, yo he predicado en el camino y yo digo, mira, mi opinión particular personal es esta y el proyecto es este, para diferenciar, ¿vale? Mira, yo pienso en esto, si el equipo psicosocial tarda una semana en realizarse, ¿vale? Que es lo que yo pretendo en el protocolo que he presentado hoy a Alicia Rubio de Vox, ¿vale? ¿Cuántas denuncias hay en una semana? La primera, ¿me explico? La primera. Si en una semana que se produce la primera denuncia, me dice lo que ya se sabía, que soy un gran padre, que la niña es tan alienada en el discurso materno, es que tiene alimento social, ¿vale? Ya se acabó, se acabó ya la 10 o la 15 denuncias que se va a producir en dos años, ¿vale? Hasta que me haga el informe de equipo social, eso al Estado económicamente no le interesa, por lo menos en mi caso, ¿vale? Porque se sabía que era un gran padre desde el principio al final, porque yo he sido un gran padre, un gran ciudadano, ¿vale? Hasta que la niña era melliza, la hicieron muy malita, ¿vale? Hasta que la niña empezaron a hacer autoeficientes, a partir de los cuatro o cuatro años y medio. A partir de ahí ya parece que yo sobraba, porque yo era un padre de cambiar pañales, de llevar a mi niña al médico, tal. Eso no existe, Pablo, esos padres no existían. Pues yo era un padre que trabajaba 12 horas diarias en Ferro y al Agromán, en el departamento de estudio de obra, ¿eh? Y cuando llegaba a casa no dormía y colaboraba, pedía horario para ir al médico, al trabajo y recuperaba ahora los fines de semana. Era un padre de todo terreno, mi carácter es así. Nadie se puede sorprender. Pero no, me sorprende porque me alegra la valentía, porque la gente cuando se habla de este tipo de cosas, Pablo, la gente, con perdón, es como si se acojonara por decir que cambiamos pañales, que llevamos a los niños al médico, que les cambiamos la ropa, que vamos a por potitos, que les damos la comida, que les hacemos los potitos, nosotros la comida. Es decir, parece que somos extraterrestres, porque no existimos. Y hoy en día, tanto tú como yo, como cientos de miles de padres en este país, yo por el entorno en el que me muevo, la gran mayoría de padres cuidan de ellos, los llevan al cole, los llevan a extraescolares, los llevan a donde fuera. Es algo normal, lo que pasa es que lo cuentas como... Es decir, que me alegro que lo cuentes, incluso con alegría, porque te sientes orgulloso de haber hecho eso. ¿Eres el menos hombre por hacer eso? Que va, si yo estoy orgulloso y además... Es que yo quería, o sea, a mí no me costaba nada en participar. Sabía que la madre era dos niñas pequeñas, prematuras y muy enfermas, y necesitaba ayuda. Entonces, todo lo que yo podía hacerse de ayuda, yo estaba ahí, porque es que también mi carácter. Pues a partir de los cuatro años y medio, que la niña ya era autosiciente, ya parece que yo ya no era estorbo. Pero estorbas, a tus hijas supongo que no, le estorbarías a la madre. Claro, yo no sé lo que pasó ahí, en fin, yo sé lo que pasó. Hubo una discusión familiar con mi familia, y a partir de ahí es como si fuera una cruz, no voy a tener a tu hija, ni tú, ni tu familia. Y ahí empezó. Fíjate, ¿sabes que hay un refrán que dice que yo paro, yo decido? ¿No? Pues yo no sé lo que pasó ahí. Yo no lo sé, porque no hubo tercera persona, no hubo nada, y a partir de ahí, va, fuera, Pablo. Y un día apareció una carta de su abogada, ¿vale?, solicitando que quería la separación. Con esa carta, ya me lo explicó la madre, con esa carta ya te puede ir de la vivienda. Si no tuviera esa carta, ya puedo decir a la Guardia Civil, ¿vale?, que te puedo echar de la vivienda. Te puedo acusar, te puedo echar. Sin esa carta me explicó a mí la madre que sin esa carta no me podía echar, pero ya solicitando divorcio ya me podía echar de la vivienda. Y me invitó a que me fuera, si no enviaba a la Guardia Civil, a por mí. Y, mira, yo os digo una cosa. Yo os digo, si justamente, fíjate, esto es un hecho cierto. Si yo justamente antes de entregar la carta a la madre me hubiera muerto un accidente de tráfico, la imagen que tenía de mi hija hoy en día, que hubiera sido un gran padre, mejor padre, y se hubiera quedado la madre con una buena pensión. Después de esa carta, fue un monstruo para mi hija. El peor monstruo que ha podido tener como padre. La percepción del niño no cambia de noche a la mañana por una carta, cambia porque alguien perturba su mente. A partir de ahí, ya la madre lleva la niña a la Guardia Civil, empieza a decirle a la Guardia Civil que yo... A los niños lo manipula de tal manera que empieza a decir cosas como que yo le meto un cafetín en la boca para ahogarla, ¿vale? Que yo le persigo por la casa, que yo le persigo por la casa para chuparle cualquier parte del cuerpo. ¡Dios! ¿Vale? Y ya. Pues yo te digo que antes de la carta, yo era el mejor padre del mundo para mi hija, y después de esa carta, yo era... Pues yo si te sirve de algo, Pablo, no sé cómo eres como persona, porque te conozco poco, sí que te conozco mucho a través de lo que me ha transmitido mucha gente, pero para mí, y con perdón, como digo muchas palabrotas, y aquí lo podemos decir, para mí eres un padre cojonudo. Si te sirve de algo, yo creo que solamente viendo lo que has hecho, viendo tus ojos y tu lenguaje no verbal, creo que dentro de ese pequeño cuerpo, de esa gran heroicidad que has hecho, creo que una grandísima persona que ha hecho lo indecible para que sus hijas sepan quién es su padre. Yo siempre digo que soy el mejor padre para Laura y para Amanda. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Francisco, ¿qué tal? ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Pues mira, muy bien acompañado por nuestro amigo común, Pablo Martín, que le tengo aquí con su bandera, y contando un poco nuestra... Bueno, sus peripecias, su gran triunfo, para mí es un triunfo, aunque como él dice, no está conseguido todo, pero ha dado visibilidad a un grandísimo problema. Nos va a contar un poco lo que se ha encontrado por el camino, nos ha contado qué es Pablo, por qué ha hecho esto, qué es lo que le ha llevado dentro de su vida, de su trabajo, de su lucha personal, qué es lo que le ha llevado a hacer algo tan grandioso como es esto. Entonces, queríamos darle una pequeña sorpresa a Pablo, y es que, bueno, pues que tuvieseis la oportunidad de hablar con él en directo, en el programa, qué es lo que habéis vivido con Pablo, qué es lo que te has encontrado de este gran padre, y que, bueno, pues que compartáis estos minutos en radio y nos contéis cómo te encontraste a Pablo, en qué pudiste colaborar con él, y qué huella te ha dejado, ¿no?, como persona. Pues, hola, Pablo, buenas tardes. Francisco, buenas tardes. ¿Qué tal, amigo? El hermano del alma. Pablo el Caminante. Así le puse como por título cuando iniciamos esta travesía y con la que me siento honrado de colaborar y acompañarle, a recibirle en el Vaticano, porque es un gran padre, es un padre que ha demostrado, bueno, la adoración, el amor a sus hijas, como tantos padres que estamos inmersos en esta lucha por el bien y por los derechos de nuestros hijos. De verdad que es un honor haber colaborado desde el primer momento que me enteré de este proyecto, pues yo encantado me puse a la orden, como siempre digo, lo comparé desde un principio con el Hidalgo de la Mancha. Yo simplemente, pues, encantado de ser un Sancho Panza más, colaborando con un padre que lucha por unos objetivos que son los más grandes, que son los objetivos de los derechos de sus niños y los niños de todos. Estamos luchando por los derechos de los padres, de madres, de abuelos, de tíos, de todo, que ven que los niños están sufriendo lo que no tiene nombre en esta sociedad con unas leyes aberrantes que últimamente se están llevando por delante a las familias. Pues me gustaría, si es posible, aparte que, bueno, que tienes la libertad, Pablo, para contar y decir lo que quieras, me gustaría que me resumieras en una pequeña frase, en una anécdota o en un titular, ¿qué ha significado Pablo para ti? Desde que has conocido a Pablo y lo que ha hecho por todos, porque lo ha hecho por todos nuestros hijos, especialmente por nosotros, que también sufrimos mucho, ¿qué dirías de Pablo? Si tuvieses que hacer un titular de Pablo Martín, ¿qué dirías? Aparte de Pablo el Caminante. Bueno, yo de Pablo Martín tengo que decirlo, que nunca se lo dije a él en persona directamente, eso lo voy a decir por primera vez. Fue inspiración para mí. Yo era un padre que afectaba, evidentemente que lo soy, derrotado, me sentía derrotado, me sentía que no encontraba salidas para los derechos, para luchar por mis hijas, y él me inspiró, y es más, yo no lo ayudé a él, él me ayudó más a mí de lo que él cree. Y solamente el hecho de verlo, lo que estaba haciendo, me dije yo mismo, si él puede, tú puedes. Y eso es lo más grande que me... Pablo me ha inspirado. Fuerza, voluntad, constancia, y no rendirse nunca. Eso es lo que ha inspirado para Pablo a mí. Muchas gracias, Francisco. Yo también te lo he dicho. El camino en solitario, y durante muchos, muchos días, es durísimo. Y decir, voy a tu encuentro y te voy a acompañar unos kilómetros, para mí eso es romper la monotonía del camino y compartir vivencia con otro padre que está sufriendo o que ha sufrido lo mismo. Que yo, tú también eres padre de mellizas, ¿sabes? Sí, también. Porque se sabe lo que se sufre, se sufre de sacar adelante a una melliza, a un parto múltiple, ¿sabes? Me sentí muy identificado contigo y muy ilusionado, porque cuando te regalas un pañuelo que va dedicado, hecho por tu hija y firmado por tu hija, pues, llevarlo en mi mochila que todavía lo llevo, ahí está el pañuelo, ¿sabes? Gracias. Eso, eso, y la mochila estaba a un metro del Papa, 50 centímetros del Papa, tu pañuelo me ha acompañado en todo el momento, en los 3.000 kilómetros aproximadamente que he hecho de Santiago al Vaticano, el pañuelo de Andrea... De Adriana, de Alejandra. Adriana, Adriana y Alejandra, siempre, siempre ha ido conmigo. Pues sí, sí, no, mira, de verdad que yo me sentí identificado contigo, porque no solamente por esas casualidades, que tenemos hijas, que tenemos hijas mellizas, que lamentablemente, pues, hemos pasado por lo que hemos pasado y estamos pasando, pero no debemos cejar en nuestro objetivo, que es lograr que los niños queden exentos de toda esa lucha que no tiene sentido y que hay que pelear por los derechos de nuestros hijos, que sean felices, que sean felices, que estén libres de ese... de tener que pasar por contenciosos, de familia, por exámenes psicológicos, que sabes el daño que les causan a nuestros hijos, a nuestros hijos, y hablo en general, ¿verdad? Que son el futuro, son el futuro de esta sociedad y de la familia. Veo que se está perdiendo la esencia de la familia, que es esa unión. Aunque los padres se separan, los padres se separan, los hijos no tienen por qué ser separados jamás, ni de un padre ni de una madre. Pues con ese mensaje nos quedamos, Francisco, porque van a entrar más padres para poder charlar con Pablo y contarnos un poco lo que han vivido. Mil gracias de todo corazón. Te mando un abrazo de parte de los compañeros de Radio IA, de Víctimas del Odio. Pablo, si quieres decir algo. Nada, un fuerte abrazo, Francisco, y mantenemos el contacto diario a través de WhatsApp o a través de teléfono, como lo estamos manteniendo. Como hemos estado siempre. Un abrazo, hermano. Un abrazo, Jesús. Ya nos veremos si Dios quiere. Que nos vamos a seguir viendo. Nos vamos a ver seguro. Y como digo siempre, fuerza y honor, amigos. Venga, gracias a todos. Un abrazo. Un abrazo, amigo. Amigo. Un abrazo, amigo. Un abrazo. Un abrazo. ¡Gracias!